De regreso a MMM Multimedios Deportes, otra vez porque ustedes lo pidieron, tenemos las imágenes de uno de los mejores pesos completos del UFC, Brock Lesnar, para que sigan viendo, deleitándose con un gran peleador como lo es Brock Lesnar, la bestia hecha hombre, sonrón. Mira Figueroa, mira, voy a decir algo y espero que no me interrumpas porque no me dejas hablar luego. Ah, trajo la caída. La semana pasada lo único que dije yo, yo nunca dije que Brock Lesnar no haya hecho buenas peleas. Claro que lo dijo. No, no, espérame. No, no, espérame, te dije que no me interrumpieras, yo lo único que dije fue que cómo pudo pelear el campeonato si él apenas tenía una pelea en K-1 contra un japonés, la ganó en K-1, llega UFC, su primer pelea la pierde contra Frank Mir. Se resbala, se resbaló, se resbaló, se resbaló, se resbaló, no, hombre. Gana su segunda, apenas gana una pelea contra Heath Kearren y va por el campeonato, eso fue lo único que dije. Ahora, que hizo una buena pelea, una buena pelea en su revancha contra Mir, contra Shane Carwin, hizo buenas peleas contra Randy Futur, pero con una pelea ganada no puedes ir a pelear un título. O sea, ¿qué me está insinuando? Que no UFC está arreglando. No, bueno, vamos a hacer esto. Imagínate, por ahí se dice que Manny Pacquiao está entrenando en MMA, ¿te imaginas a Manny Pacquiao que entre en MMA, pierde la primer pelea y en la segunda pelea la gana y en la tercera está peleando ya contra José Aldo? Todos los luchadores que han estado en el MMA han fracasado. ¿Qué te pasa, Víctor? Todos han fracasado. Le dieron la oportunidad y Brock Lesnar la supo aprovechar al 100, pero le dieron la oportunidad. Con una pelea ganada nada más. Muy bien. Lioto Machida, ¿cuántas peleas ya tiene en la categoría media y todavía no le dan la oportunidad por el título? ¿Cuántas le faltan a Goyito? ¿Cuántas le faltan a Goyito? Pero si resulta que a un taquillero... Con ustedes no se puede. Vamos con Johanna Peña. Bueno, muchachos, y como aquí sí regalamos cositas. Aquí están las playeras que la gente ha estado comentando y, bueno, los vamos a contactar ahorita para que pasen por su playera el día de mañana aquí en las instalaciones de Multimedios. Es un placer acompañarnos y les digo que si se quedaron con más ganas de MMA, ahí está un apartado en nuestra página de mmdeportes.mx. Un placer. Muchas gracias, Johanna. Nos vamos. No sin antes recordarle, busque Tapo Performance Drink en sus gimnasios. Cómprala ya. Désela a sus niños. Désela a todo el mundo para que la pruebe. Tapo Performance Drink ya llegó. Gracias, Zorro. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias, nos vemos en el siguiente. Buen domingo. ¡Suscríbete al canal!